Bendiciones, leemos en el Salmo 121, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Este tiempo de crisis, el tiempo de dificultad, es como un llamado del Señor para que relativicemos todas las demás cosas, el dinero y el poder y el placer y los afanes y elevemos una oración al Señor. Es el momento en que renueves, en que aumentes tu oración, la que te guste, la que quieras, pero ora más al Señor. También al Señor le gusta, si lo puedes hacer, que nos postremos por tierra para orar. Ojalá lo hagas, ora más al Señor. Es un llamado del Señor para acercarnos a Él, para que el mundo que Él creó y que está enfermo se acerque a Él y Él derramará abundantemente su misericordia. Recuerda también de visitar o llamar o saludar a alguna persona, sobre todo a los ancianos que se sienten tan solos, o a un niño o a un enfermo. Siempre has, cada día, una obra de misericordia.